¡Suscríbete al canal! Vela a ver que está de rechupete Y también tenemos fondo de pollo Entonces, lo primero que vamos a hacer Es que en esta olla que ya está un poquito caliente Vamos a dejar que agarre buena temperatura Y mientras, vamos a empezar con el caldillo Vamos a agregar el jitomate, la cebolla Y el dientecito de ajo También le vamos a incorporar nuestro puré de frijoles Solamente la mitad Y nuestro fondo de pollo Lo vamos a llevar a licuar Y ahora sí, mientras, vamos a poner nuestra pastita A sofreír en el aceite Es importante estar revisando muy bien la pastita Para que no se nos vaya a quemar Pero también que estén todas parejitas Para que la cocción no se vea que unas están duras Otras están muy suaves Entonces, le vamos a dar unos minutitos a la pasta Y mientras, vamos a licuar esto Le vamos a subir a toda la potencia Para que quede súper, súper tercio Listo Entonces, esto lo vamos a dejar aquí reposando tantito Y vean, por favor, lo bonita que nuestra pasta ya está quedando Está súper doradita Está muy parejita Y entonces, ahora sí Con un colador, por cualquier cosa Vamos a incorporar nuestro caldillo de frijoles Vamos a dar una meneada abajo Para que se despeguen las pastitas Ya terminamos de colar todo nuestro caldillo Vamos a estarle aquí meneando Para que no se pegue la pasta al fondo Si te das cuenta, el caldillo tiene un color muy bonito Entre naranjita y café Pues, obviamente, por el jitomate y los frijoles Y este es un secreto de mi mamá Así que no, ché Si quieres que la sopa pique Pero que no pique mucho Al chile solo le vas a hacer una ligera rajadita aquí Y así lo vas a aventar Desde el inicio a la sopita Y ahí le vamos a dar unos minutitos Hasta que nuestra sopa esté lista Si sientes que está muy espesa Le puedes añadir un poquito más de caldo Y en tres minutos estamos listos Nuestra sopa sigue hirviendo Pero ya estamos listos para servir Y esta misma receta lo puedes hacer con cualquier tipo de pasta Puede ser fideo, de letras, de estrellitas Lo que tú quieras Y ya para terminar Le vamos a poner unos cubitos de avocado Ahora sí Ya terminamos nuestra tercera receta De este recetario con 300 pesos Donde el invitado de honor fueron los frijoles Esta sopita de munición con caldito de frijoles Está Que de verdad No es por nada Pero mi mamá le daría envidia De lo buen que me salió Así que espero que la hagas en casa Platícame cómo te quedó Y nos vemos en el siguiente recetario Bye ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.